Música Ganador, trabajador, simpático y con determinación. Música Es muy crítico con el mismo, siempre quiere aprender, siempre quiere mejorar y esto es lo que le hace batir estos récords. Sobre todo lo que destaco como piloto es las ganas de aprender que tiene. Música Es un piloto muy completo, tiene el talento natural para ir rápido con una moto de carrera, trabaja y pone mucho de su parte en hacer un muy buen trabajo en el box y además también le añade todo lo que es el trabajo fuera del box, desde dedicarle tiempo a analizar dónde mejorar junto con el equipo, a su preparación física, a hacer todo aquello que sea necesario para rendir al máximo nivel. Música Bueno, como piloto es que desde pequeño la personalidad es la misma y no quiero cambiar. Música Nos ha sorprendido muy positivamente, se ha integrado muy fácil a la dinámica del equipo, ha puesto mucho de su parte también por llevarse bien con todo el mundo, ha respetado desde el primer día la filosofía del equipo, la manera de trabajar del equipo. Un chico que ha demostrado tener un trato muy fácil, muy accesible con todo. Como persona un 10. Para tener 15 años es un chico muy maduro, puedes trabajar con él perfectamente y lo absorbe todo muy bien. Ahora sí que puedes notar la juventud en las horas libres, cuando vamos a tener con él, cuando hay horas muertas en el circuito. Música Bueno, me gusta disfrutar con mis amigos, hacer bastante deporte y estar con mi familia. Música 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 Música